Estamos ubicados en Ruta Nacional Número 9, Altura Nueva Terminal, donde se produjo un choque en cadena, según lo que nos informa personal policial. Un auto que venía en sentido Alto Comedero Centro, frenó bruscamente porque una camioneta se metió hacia el lado del carril de él y bueno, esto provocó el choque en cadena. Como podemos observar, la camioneta que está ante penúltima, porque fueron cinco autos los que protagonizaron este hecho, quedó prácticamente destrozada la parte de adelante y según lo que nos informa personal policial, dos personas fueron trasladadas al hospital con lesiones leves y los mayores daños son materiales. Como siempre recalcamos, hay que respetar la distancia de frenado, tener en cuenta, estar atento, poner las luces de giro y como siempre respetar las velocidades máximas porque son muchos los choques que se producen en cadena y más en el acceso sur en esta parte de la nueva terminal. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias!